Yuye, la exmujer de Frank Cuesta, habla por primera vez después de que ha salido todo el lío este del tema del santuario. El alquiler por él y también por las declaraciones que hizo su hijo en las que se posicionaba claramente a favor de su padre. Bien, en unas declaraciones que dio la exmujer de Frank Cuesta, cuenta por qué pidió un alquiler por el santuario. Aparte también de hablar de la difícil relación que tuvo con Frank Cuesta en su momento y de su actual pareja, la tailandesa transexual Chris Korn. Digamos que ahora ya tenemos la otra versión de la parte que no... bueno, la otra versión, por lo menos la versión de la exmujer de Frank. La parte que nos faltaba por hoy. Recordemos que después de todo, finalmente llegaron a un acuerdo de compra por un valor de 225.000 euros. Yuye, por su parte, ha dicho que todo esto surgió a raíz del divorcio, que fue el pasado diciembre y duró aproximadamente 22 años. Dicen que cuando se divorciaron confió en su buena voluntad y no firmaron ningún papel ni ningún documento ni nada que lo comprometiese a Frank a darle una pensión alimenticia. Digamos entonces que mediante un acuerdo verbal Frank Cuesta le pagaba una pensión alimenticia a ella. Pero según Yuye, cada vez que llegaba la fecha de pago, esta fecha cambiaba, aparte de que la cantidad se reducía. Y que cuando le preguntaba al respecto, las respuestas no eran ni claras ni amables por parte de Frank. Dijo también que cuando Yuye conoció a su actual pareja, la tailandesa y transexual Chris Corp, Frank le rebajó la pensión. En ese momento ya estaba por unos 2.500 euros, unos 100.000 watts. Y que dicha cantidad y que dicha pensión fue bajando aún más conforme pasaban los meses. Ella, por su parte, le pidió que aumentase otra vez la cantidad, argumentando que el nivel de vida que ella llevaba cuando estaba casada con él era muy distinto al que llevaba ahora con su actual pareja. También recalcó que según las leyes de Tailandia es la responsabilidad de él de mantenerla una vez que se hayan divorciado si ella no tiene como hacerlo. Pero que al fin y al cabo se fió de su palabra y no llegaron a ningún acuerdo firmado, sino que todo fue verbal. Yuye entonces asegura que esta inseguridad de ella a la hora de cobrar la pensión, estos problemas que se encontraban, la motivó aún más a hacer lo que pasó después, el tema del alquiler del santuario. De cobrarle a Frank un alquiler para no tener que estar dependiendo cada mes de si a Frank le ingresaba una pensión o no y de cuánto le ingresaba. Digamos que en cierto modo, según ella, es una forma de protegerse y no depender de la pensión. Aunque también deja entrever que este no fue el único motivo por el cual tomó esta decisión. Según Yuye, la propiedad estaba a su nombre desde el principio. Cosa que según le habían dicho a ella no era bastante seguro por si en un futuro ocurría algún problema legal con el santuario. De hecho, tal como le comentaron, si ocurría en el futuro algún problema legal, la que se llevaría a la condena es ella. Y ella decía que no se podía permitir el hecho de volver a la cárcel, dado que lo pasó tan mal en su día allí, que según ella si le volvía a pasar, básicamente su vida acababa allí. Entonces, digamos que según ella, para protegerse, decidió convertir su propiedad, que era el santuario, en un alquiler. Es decir, como si en vez de ella tener una propiedad a su nombre, simplemente lo que tenía era como una especie de negocio. Es decir, tengo una propiedad, pero es para alquilar. Digamos que en cierto modo, según ella alquilando el santuario, ella en un futuro supuestamente se eximiría de cualquier responsabilidad si pasase algo. Al fin y al cabo estaría alquilado a Fran y digamos que la responsabilidad sería suya. O por lo menos es lo que nos da a entender. Bien, recordemos que según Fran, ellos llegaron a un acuerdo antes de que cuando pusieron el santuario a su nombre, era para que en cuanto los hijos fuesen mayores de edad, eso pasaría a nombre de sus hijos. Pero que según él, Yuya incumplió esa parte del acuerdo verbal. Bien, según ella, cuando ella quiso poner la propiedad a nombre de sus hijos, Fran le dijo que todavía no. Que ellos aún no estaban preparados para esa responsabilidad. E insistió para que el santuario se mantuviese todavía a nombre de ella. De esta manera, llegaron a un nuevo acuerdo, mediante el cual Fran Cuesta le pagaba a ella unos 100.000 bahts, es decir, unos 2.500 euros al mes, por el alquiler de la propiedad, es decir, por el santuario, por las tierras. En esta breve entrevista, Yuya afirmó que no tuvo ninguna intención de que este santuario, a día de hoy, se convertiese en una moneda de cambio. Dado que la vida de los animales no son ninguna moneda de cambio, ni son negociables. Añade también que la situación se ha presentado de manera muy sesgada y que, sobre todo, quiere velar por la seguridad de todos los involucrados. Fran, por su lado, quien ha iniciado en internet una campaña para recomprar el santuario, mediante unos directos y vídeos en plataformas, en redes sociales. De hecho, en estos directos, digamos que de alguna manera ha llegado a culpar a la actual pareja de Yuya de lo que está sucediendo, de ser como la que está induciendo a hacer esto a su exmujer. Algo que ha derivado en críticas en redes sociales hacia tanto como a su exmujer, como a su actual pareja. Durante la entrevista, Yuya habló también de su pasada relación con Frank Cuesta, es decir, el matrimonio que tuvo con él, añadiendo que fue una cosa bastante complicada, que recibía constantes mentiras y que tampoco se sentía ni valorada ni importante dentro de la relación. Añadió también que a ambos se les hizo complicado crear un ambiente familiar para criar a los hijos, un ambiente adecuado, digamos. Pues bien, aparte de hablar de un par de cosas más, de su actual pareja, cómo se conocieron y tal, y de su círculo de amistades, Yuya también quiso dejar un mensaje a los hijos. De hecho, así es como acabó la charla. En dicho mensaje, ella le pedía disculpas a sus hijos por haberlos involucrado en problemas de mayores, argumentando que intentó mantenerlos al margen desde pequeños, es decir, que aunque ellos hubiesen tenido sus problemas, ella intentó que tuviesen una infancia como cualquier otro niño. Cosa que admite finalmente que tampoco lo consiguió. Pues bien, estas han sido las palabras de Yuya, dando la versión de ella, su parte. Bien, mirad, por aquí tenemos, quería poner un trocito de lo que fue la entrevista de Zape, el hijo de Frank Cuesta y Yuya, hecha por Javi Oliveira. Javi Oliveira, podéis ir a, bueno, os recomiendo que vayáis a su canal y tenéis ahí la entrevista completa, está muy interesante, está muy bien hecha, y la verdad, si queréis información bastante sobre este tema y sobre este entorno de Frank Cuesta, Yuya y su situación, la verdad es que Javi Oliveira lo está cubriendo bastante y de muy buena manera, así que os animo a ir a su canal y que podáis ver la entrevista completa. Yo os voy a poner un trocito en el que ellos, esta entrevista se realizó hace tres días y ya sabían que su madre el día siguiente, más o menos, o el mismo día estaba haciendo la entrevista para el mundo, haciendo estas declaraciones de las que acabamos de hablar. Y estas son las palabras de su hijo en cuanto a eso, no a lo que dijo porque todavía no lo había dicho, pero sí al hecho de lo que iba a hacer. ¿Cuál era la intención de ella según su hijo? ¿Tú crees que ahora cuando hablen el mundo va a darnos una explicación que pueda convencer a alguien, que la pueda entender? Oye, pues mira, pues tiene su lógica, aunque no estemos de acuerdo. ¿O crees que va a tirar por ataques personales? ¿Crees que puede sacar, por ejemplo, una historia de cuernos que tu padre le haya puesto? Claro, básicamente le preguntar por dónde cree él que va a ir su madre, si por la parte ya de personal o cómo no, para defenderse, digamos. Pues no, algo por el estilo. Puede ser, o sea, yo, vamos, o sea, la entrevista que supuestamente va a hacer mi madre o la que ya ha hecho, yo creo que más que nada es para meter mierda, ¿no? Para meter mierda, ¿eh? Esa es la imagen que tiene, que tiene Zappé de su madre, ¿eh? Cuidado. Aunque a ver, por algo la tendrá, ¿eh? No estoy diciendo yo que sea un, que esté mal visto ni que, ni que esté mal de su parte, pero por algún motivo digo yo que tendrá él que estar hablando así. Creo que tiene ninguna explicación de la situación ni va a hablar de la situación. Yo creo que va a meter mierda. Y claro, o sea, obviamente, a lo mejor, ¿sabes? Puede salir con algo, con que no, que me ha puesto los cuernos, no sé qué, no sé cuánto, pero... ¿Tú crees que va a salir? O sea... Vamos, que básicamente lo que va a salir su madre, según él, es atacar y a barrer para su puerta, ¿no? Digamos, para quitarse un poquito o para limpiar un poco la imagen que está teniendo últimamente en internet, digo yo. A ver, es que se está hablando eso, ¿vale? Yo estoy esperando... También te digo, si ha dado una entrevista no entiendo qué es lo que están tardando en sacarla, porque yo contaba con que hubiera salido ya hoy, domingo, pero... Ya, ¿eh? Porque si en teoría esto está hecho desde el fin de semana, básicamente, lo raro es que saliese el martes, pero bueno. Bueno, ¿tú crees que se va a tirar por el tema personal, en plan, ay, me puso los cuernos, se tiró a esta, se tiró a la otra? ¿Cosas así? Sí, contunden. Él lo tiene seguro. Él tiene seguro que su madre, si sale a hablar, es para atacar, básicamente, no es para otra cosa. Pues bien, lo dicho, estas son unas cortitas palabras de lo que es la entrevista. Me hubiese gustado destacar algo más, pero os recomiendo que vayáis a verla completa, que merece la pena. Y... Y bueno, yo os hago una pregunta. ¿Quién creéis que tiene razón? ¿Quién... O por lo menos, ¿quién creéis que ha hecho menos mal aquí? Me gustaría saber vuestro comentario. Os leo debajo. ¡Suscríbete al canal!